Hola, buenas noches. Pedro Francisco Bono Mejía nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 18 de octubre de 1830. Hijo de José Bono, un estanciero y comerciante de origen italiano, e Inés Mejía Port, de ascendencia española y francesa. Desde su adolescencia conjugó sus actividades de estudiante con el trabajo de comerciante. Esta es su historia. Bono Mejía es considerado como el primer sociólogo dominicano. Escribió múltiples ensayos dedicados al examen de la realidad social dominicana. Bono fue un patriota que defendió a la república en momentos cruciales. Se desempeñó como miembro del Senado y de la Cámara. Fue encargado de las relaciones exteriores durante la época de la restauración y luego fue encargado de justicia e instrucción pública. Además, fue inspector general de Agricultura y miembro de la Suprema Corte de Justicia. Sus apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas constituyen un estudio pionero sobre la composición social dominicana. Con su novela El Montero, se revela como un conocedor de las costumbres dominicanas de su época. Fue secretario del general Juan Luis Franco Bidó y fue uno de los combatientes de la Batalla de Sabana Larga, en la que los dominicanos derrotaron a los haitianos en el año 1856. Bono fue el intelectual más importante que apoyó el movimiento liberal del 7 de julio de 1857, el cual desató en Santiago de los Caballeros una lucha que culminó con la caída del presidente Buenaventura Báez. Pedro Francisco Bono fue de los que más contribuyeron a la producción de la nueva constitución de la República Dominicana. El último texto de Bono, recogido por Emilio Rodríguez de Morici, una carta a Monseñor Meriño fechada el 31 de diciembre de 1903, resume la amargura en que quedó embargado y centra su crítica en el abandono del cristianismo por parte de las élites cultas. Falleció en San Francisco de Macorís el 14 de septiembre de 1906 a los 76 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba Isdongra1 y al correo historiaDG, arroba NoticiasSIN.com. Buenas noches. Buenas noches.